Estudiantes y docentes de las carreras de mecánica automotriz y autotrónica y maquinaria y vehículos pesados de Duocu CC de Valparaíso han fortalecido su formación a través de prácticas y pasantías en la destacada empresa Insamar. Esta colaboración de años se oficializó el miércoles 24 de agosto con la firma de un convenio que busca avanzar en innovación e investigación. La ceremonia, realizada en el Centro Tecnológico de Ingeniería de Duocu CC Valparaíso, fue presidida por Claudio Salas, director de Duocu CC de Valparaíso, Romina Cayumil, directora de la Escuela de Ingeniería y Recursos Naturales de Duocu CC, y Gaspar Espejo, gerente general de Insamar. El acuerdo se centrará en la investigación de neumáticos en desuso, combinando la experiencia de Insamar con el conocimiento académico de Duocu CC. Este convenio permitirá formar a nuevas generaciones de mecánicos con un enfoque en el entendimiento y uso innovador de neumáticos. Claudio Salas destacó la importancia de esta vinculación, subrayando el papel de Duocu CC en potenciar la formación e investigación en Valparaíso, mientras que Romina Cayumil resaltó la colaboración en transferencia tecnológica. Por su parte, Gaspar Espejo expresó que la alianza con Duocu CC permitirá avanzar en la formación especializada de futuros profesionales del área. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.